Es un buen día hoy porque hemos felicitado a Cristiano por el premio, creo que lo ha merecido. Todo el mundo madridista tiene que ser contento de esto, sobre todo él. Creo que a él le gustó mucho, ha trabajado mucho por esto. Al final estaba muy emocionado, muy contento, hoy lo hemos felicitado, hemos hecho la foto y todo ha salido bien. Yo creo que este tiempo Cristiano lo ha gestionado muy bien, ganar el balón de oro para él creo que fue una gran motivación y creo que será y continuará a ser una gran motivación para la próxima temporada, para el próximo año. Entonces no creo que fue un peso esto, es verdad que ahora entrenar un balón de oro para mí tiene más responsabilidad y para los jugadores, para los compañeros también jugar con un balón de oro tiene más responsabilidad. Y también para Cristiano más responsabilidad porque a un balón de oro podemos pedir más. No es fácil pedir más de Cristiano porque pedir más de 69 goles en una temporada no es fácil, pero tengo el coraje de pedirlo, de marcar más. Gracias. 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 Gracias.